Una vez más presentándome contigo te doy la bienvenida a lo que es esta hermosa programación En donde te traigo un tema de fe y esperanza hablaremos en esta hora del perdón ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Alguna vez te has sentido ofendido? O en la desyuntiva de que a veces nosotros mismos sin querer queriendo dañamos a otra persona Y no sabemos cómo pedirle perdón Hoy te estaré dando unas claves basadas en la Biblia Libro de instrucciones bíblicas así que te voy a invitar si estás cerca en el acceso a tomar una Biblia en tu mano Te voy a invitar a que leamos el Génesis capítulo 27 versículo 41 Presta atención a lo que dice la palabra porque esta palabra me ha instruido y por eso vengo compartiendo este hermoso tema Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo leemos según el pie de la letra Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob Este es un mensaje para ti en especial No es casualidad de que te hayas detenido para escuchar este mensaje basado en lo que es el perdón genuino Se supone de que Esaú dice la historia narrado en la Biblia De que Esaú era el hijo de Isaac que iba a ser bendecido a través de la palabra Y su hermano Jacob engaña a su avanzada edad de Isaac Y robó la bendición que le tocaba Habiendo coraje en el corazón de Esaú El deseo de él era de matar a su propio hermano Huyendo hacia tierras lejanas Y en ese proceso que iba huyendo, estafando Encontró el amor Pero también encontró al ángel de Jehová que le habló Él recibió la gracia de Dios a pesar de lo que había hecho Porque Dios actúa en la vida del ser humano con propósitos Dios tiene propósitos para ti como los tiene para mí Así que deja que el Espíritu Santo administre tu propósito ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Déjate usar Sé esa vasija de instrumento como Jacob fue Jacob robó la bendición de su padre Para bendecirse a sí mismo Sabiendo que la bendición era para Esaú Pero con el proceso de esto Él se va y encuentra al ángel de Jehová Y él vio la gracia de Dios Ángeles subían, ángeles bajaban En el sueño que Jacob tenía Pudo sentir la gracia de Dios Y Dios le habló y lo bendijo Fue un hombre bendecido porque traía su bendición De mala manera, pero fue bendecido ¿Sí? Quiero que Dios te use y presta atención A través de recibir este mensaje Él se va y va y bendice En la tierra De donde él se enamora de Raquel Una mujer hermosa Con una belleza, imagínense, inigualable Pero ahí fue utilizado Y ustedes saben muy bien la historia Que después de todo eso Él fue engañado por el padre de Raquel Cuando fue a la entrega Del día de la boda Después de siete años de servicio De bendecir a esa tierra Entregaron a la mujer Que no era para él Entregaron a una mujer Que tenía problemas O sea, que no estaba físicamente bella Vamos a hablar que Lea Era una de las hijas Menos agraciadas Que tiene Balaján En ese entonces Entonces Él le entrega el día de la boda Después de siete años de servicio De estarle sirviendo A Balaján Jacob Le dice Ya se llegó el tiempo Tengo que regresar a mi tierra Yo necesito que me entregues A mi mujer Y como es merecido Preparan todo El banquete Lo mejor y todo Yo me imagino Tremenda fiesta para la boda Pero Balaján cambia A la novia Y en vez de entregarle A Raquel Le entregó a Lea Cuando él amanece El siguiente día Le dice ¿Por qué tú me hiciste esto a mí? ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Por qué me entregas a Lea? Si por quien yo pagué Años de servicio Ha sido por Raquel Raquel es agraciada Raquel es A la mujer que yo amo Le dice Le dice Tranquilo Bueno Si es a Raquel A la que tú amas No te preocupes Sírveme siete años más Y te quedas con Lea Y con Raquel Entonces Balaján Le entregó a sus dos hijas Y le acepta el trato Porque estaba enamorado Aceptó Hizo los otros siete años de servicio Cuando se le llega el plazo Ya eran catorce años sirviendo Y le toca regresar De la tierra Donde lo amenazaron Que lo iban a matar ¿Por qué le toca regresar? Y ustedes dirían ¿Pero por qué va a regresar? Si allá lo quieren matar Sí Pero era una orden de arriba De arriba El mismo ángel Que le habló Que iba a ser próspero Y bendecido en la tierra Donde estaba siendo bendecido Ese mismo ángel Le dijo Se te llega El día que tienes que regresar Y la voz de Jehová le habló Y él tenía que regresar con Esaú ¿Por qué? Porque tenía algo que cumplirse Hoy te vengo a hablar a ti Si tú tienes El don De decir Yo soy una vasija Y quiero dejarme usar Quiero dejarme usar por Dios Quiero dejarme usar por el Espíritu Santo Y sabes De que todavía no has cumplido Con ese don que te ha dado Deja que se cumpla Que pase todo lo que tenga que pasar Que caiga todo lo que tenga que caer Pero déjate usar por el Espíritu Santo ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Sabemos que hizo trampa Para recibir su bendición Pero le tocaba regresar En este caso Le tocó regresar con miedo Él iba con pánico Porque Esaú lo quería matar Y él decía Esaú va a estar esperándome Con cientos de jinetes Para matarme ¿Y cómo voy a ser yo Para regresar? Ese hombre al llegar Y yo toque tierra En tierra firme Ahí me quedo Me imagino que Jacob luchaba con eso Se dice la historia De que él regresa Pero regresó a los alrededores Y dice Y si mando una carta a Esaú Y le aviso que estoy aquí Que vengo arrepentido Que vengo con son de paz Que no vengo en son de pelea ¿Qué dirá el rey Esaú? Escribe la carta Regresa la carta De regreso con Jacob Y dice que Jacob Recibe la carta En donde dice que Esaú dice que te está esperando Con cien jinetes Esaú temblaba Pero el ángel le había dicho Regresa Y ve con Esaú Te estoy dando una orden Que tienes que regresar con Esaú Que yo tengo que cumplir Lo que yo me propuse Entonces el propósito de Dios Estaba a punto de cumplirse Pero tenía que pasar por ese proceso La obediencia a Dios Ahí viene la base de este tema Del perdón Entonces se dice la palabra de Dios Que mientras Jacob se escondía Por los alrededores Luchó en la noche Y decía ¿Cómo hago? Y él miraba en los sueños Que ángeles subían Ángeles bajaban Y esta vez Miró al ángel Aquel arcángel Al arcángel Miguel Lo mira Y ya no era un sueño Lo vio físicamente Viene y mira el ángel Y lo agarra Y le dice Detente ahí Al ángel Le habla Y el ángel le dice Suéltame Suéltame Que viene la luz Del nuevo amanecer Parece que era un ángel Nocturno Que él solo hacía Efectos en la noche Y a esta hora Le había agarrado la tarde Y ya rayaba el alba Del nuevo amanecer Dice el ángel Le dice Suéltame No me toques Jacob Y le dice No De aquí no te suelto Hasta que no me bendigas Y dirán ustedes Pero como es que Él anda peleando Una bendición Él ya estaba desprotegido Y iba a enfrentarse Con Esaú Con cien jinetes Que lo estaban esperando Con cien soldados Que él se imaginaba Que iban a ser Papilla de él ¿Verdad? Entonces De aquí no te suelto Hasta que no me bendigas Si no me bendices No te vas Le dijo Jacob A ese ángel Y el ángel Bien enojado Molesto Que tenía que regresarse Y no tenía el permiso Para bendecir A Jacob Se dice que lo golpea A Jacob Y le golpeó Su pierna Con aquel golpe Grande Tremendo Viene y le dice Te voy a bendecir Pero te voy a cambiar De nombre No te vas a llamar Jacob Y le dijo No Yo no te suelto Hasta que no me bendiga Suéltame Que raye el alba No importa que llegue El nuevo amanecer No te voy a bendecir En aquella lucha El ángel le decía Que no lo soltaba Hasta que lo bendijo No lo dejó ir Todo golpeado A ese pobre ángel Le tocó bendecir De nuevo A Jacob ¿Qué le vengo a hablar Con este proceso? Bueno Regresa más pronto Más pronto Que directo ¿Verdad? Y se llega el día Amanece la luz del día Y se dice De que Jacob corría Mientras que Jacob corría Jacob se hincaba Y se arrodillaba Y decía Perdóname Jacob corría Con sus soldados En busca Al encuentro Esaú Perdón Y Jacob Se arrodillaba Jacob se arrodillaba Y en cada esquina Jacob se arrodillaba Y le decía Perdóname Y le pedía perdón Pero ese perdón Era genuino Dice la palabra de Dios Que el perdón Que pedía Jacob Era genuino De corazón Venía de lo más profundo De su ser arrepentido Porque le había robado Su bendición Y saben Que hizo en ese momento Yo me estoy imaginando Todo Por eso es que Me dan ganas de llorar Del sentimiento Porque dice Y hoy en día Los humanos Somos muy engreídos No tenemos El corazón De decir Perdóname Saber Saber pedir perdón A la persona A la que has ofendido O a la persona Que te ofendió Saberlo perdonar Si alguien viene Y te dice Perdóname Acepta el perdón Pero que sea de corazón No que le digas Si te perdono Pero hipócritamente No Se dice la palabra Que mientras Jacob Se arrodillaba Pidiéndole perdón Esaú Iba corriendo con él Y créanme Que Jacob pensaba Que Esaú iba directo Corriendo a matarlo Pero no Saben que hizo Esaú Corrió y lo abrazó Hermano mío Estás en paz Y lo ha perdonado Esaú Perdonó a Jacob Después del robo Que le hizo Y sabe que Ese era El misterio Eso era Lo que Dios quería Tocar y probar Los corazones Saber la obediencia Que tenía Jacob A pesar de lo que había hecho Y el miedo De regresar a una ciudad En donde él había robado Robó la bendición Y que pasó ahí Fácil El espíritu de Dios Se dejó sentir En esos dos hermanos Y se perdonaron Mutuamente Los dos hermanos Fue genuino Ese perdón El que Ofendió Se humilló Y al que ofendieron Aceptó el perdón De corazón He ahí el asunto Ahora yo vengo A decirte a ti Si tú has ofendido A alguien Si tú has hecho sentir A alguien mal Fuiste Y hablaste mal De tu vecina Fuiste Y hablaste mal De tu compadre De tu comadre Fuiste Si hablaste mal De una persona Que ni tan siquiera Conoces Y te expresaste mal De una compañera De trabajo Fuiste y dijiste Algo que ni siquiera Sabes Tener el valor De aceptarlo Y reconocer Si fuiste Y hablaste mal De tu hermano Y fuiste y dijiste Sabes que Isaac Yo me expresé Mal de ti Yo dije Que tú eras Un aragán Yo dije Que tú eras Una persona Con carácter fuerte Y que me arrepentía De ser tu hermana Ve y dile Isaac Con lo más profundo De mi ser Te pido perdón Perdóname Ten el valor Y llámalo Pero no lo hagas Como muchas personas Lo hacen ¿Saben qué hacen? ¿Saben qué hacen? Yo ofendí Señor Vengo ante tu presencia Padre Celestial Esta noche O esta mañana A esta hora del día Pidiéndote perdón Perdóname Señor Jesús Porque usted Es testigo De que yo Ofendí a mi vecina Y le dije A mi vecina Que era una gorda Chismosa Fea Que no trabaja Que es mantenida Y quiero pedirte perdón Dios mío Porque le fallé Y perdóname Señor Por fallarte como hija Ese perdón no vale Discúlpame Pero ese perdón No vale ¿Sabes por qué? Porque tú no ofendiste A Dios Hablando mal Diciendo que era Una chismosa Que era una gorda Que era una fea Que era una mantenida Que era una buena Para nada No Tú no ofendiste A Dios En cierto aspecto Ofendiste a tu vecina Para que Dios Reciba tu oración Para que Dios Escuche Ese perdón genuino Tienes que ir primero Donde Doña Lola Donde Doña Lupe Donde Doña Joaquina A decirle Doña Joaquina ¿Sabe qué? Vengo ante usted A pedirle perdón Eso Es tener humildad Eso Es tener un poquito De conciencia En tu corazón No muchos ¿Sabe por qué? Porque pedimos perdón De labios solamente Pero adentro del corazón Tendrás el valor De decir Amiga Te fallé Créeme que hice algo malo Y quiero que por favor Me perdones Quiero de que de corazón Me perdones Y que sigamos siendo amigas Allá Doña Lola Si no quiere recibir O Doña Joaquina Si no quiere recibir tu perdón Pero tú lo hiciste de corazón Que adentro de tu corazón Nació La humildad De decir Perdóname Quiero que me des una oportunidad De volver a iniciar Esta amistad Pero quiero que de verdad Me perdones Me equivoqué Fallé ¿Me puedes ayudar En recibir mi perdón? Tú lo hiciste genuinamente Eso Dios ya lo miró No lo hagas Porque lo vea el hombre No lo hagas Porque lo vean las personas No Hazlo porque te nace En el corazón Así como Jacob Lo hizo Así mismo Como Esaú Teniendo esos 100 jinetes En contra Que pensaban No, eran para hacerle una fiesta Y para hacer las paces Con su hermano Hoy en día Nos ofendemos Hoy en día ¿Saben cuántas enfermedades hay? ¿Cuánto cáncer está habiendo? Porque estamos prefiriendo Mil veces perder familias Muchas familias se destruyen ¿Sabe por qué? Por el egoísmo ¿Sabe por qué se destruyen las familias? ¿Sí? Por el orgullo Porque no hay humildad No hay amor en la humanidad Qué lindo fuera Que sintieras a Dios en tu corazón Y que Él te hable Tengo la historia De una amiga que me escribió En base a ella salió este tema En donde dice que ella se alejó de la iglesia Es un poquito del testimonio Ella se aleja de la iglesia Porque dice que la hicieron pasar Por cosas difíciles Y dice que su proceso fue duro Porque dice Me sentí ofendida Me sentí dañada ¿Por qué? Porque dice de que Hubo una pareja En donde hubieron Cosas que ella hizo Para bien Para ayudar a esa persona Pero se le viró las cosas para atrás Y fue a quedar ella Como que era la mala de la historia Le dije yo a ella ¿Sabes qué tienes que hacer? El espíritu que está en esas personas El espíritu que tocó a esas personas Para hacerte sentir mal Es el enemigo tuyo Pero no la vasija La vasija que fue utilizada Esa vasija Que fue utilizada Para que te agarrara dolor en tu corazón Esa vasija Uno tiene que orar por la vasija Ora por la persona que te ha ofendido Ora por esa persona Ora por tus enemigos ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no es la persona Sino el espíritu Estás peleando la batalla de la fe Y sabes que no es contra carne Sino contra espíritus Espíritus del mal con espíritus del bien Así que hoy te vengo a decir Que aprende a perdonar al que te ofende Te voy a poner un gran ejemplo Cuando Cristo fue a la cruz Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario ¿Ustedes creen que Jesucristo Se puso a pelear contra sus enemigos? No ¿Sabe qué dijo? Padre Perdónalos Porque no saben lo que están haciendo Tú me puedes decir ahora Pero es que yo no soy Jesucristo No Pero la palabra de Dios dice Que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él Para poder llegar y recibir la salvación Tenemos que ser ejemplo Este ejemplo No es para las personas limpias Esta es para las personas que leemos la Biblia Que estamos basándonos en la fe cristiana No para las personas que no han abierto una Biblia Que no tienen conexión con Dios Que no saben de verdad lo que es el amor de Dios Hoy yo te vengo a pedir que ames a tus enemigos Judas ¿Quién era Judas? Gran ejemplo ¿Verdad? ¿Sabes por qué me pongo así? Porque yo quisiera que transmitiera a través de estas plataformas digitales El amor de Dios de corazón Que nos amemos genuinamente Mis lágrimas No quiere decir sinónimo de impotencia No es sinónimo de lástima Mis lágrimas Es la gracia de Dios y el Espíritu Santo Porque Él ya me habló a mí Porque yo ya atravesé por muchas cosas Porque al igual que tú como seres humanos en esta tierra Somos señalados Porque no somos perfectos Sí, Jesucristo siendo perfecto Cargando esa cruz en el madero Cargando todas las dificultades de nosotros y nuestros pecados ¿Sabe qué fue? Dituperado Jesucristo lo menospreciaron Le inventaron falsos testimonios Lo trataron de mentiroso De farsante De que Él venía diciendo que era el Rey Y lo coronaron como Rey de los judíos ¿Cuántas cosas? ¿Y saben quién es Él? El Rey de reyes y Señor de señores El que venció la muerte Hablé de Judas ¿Quién era Judas? ¿Judas? Un ladrón ¿Sí? Y Dios sabía Jesucristo supo que Judas era un ladrón Lo menospreció por ser ladrón Lo apartó Le puso una etiqueta de ladrón No Lo trató igual que todos sus discípulos Igual Y en la mesa el día que lo iba a entregar Él sabía Hasta el último día Jamás Teniendo a su enemigo siempre comiendo cerca Igual que Andrés Que lo negó tres veces De la misma manera ¿Qué nos está enseñando Dios? Si Judas lo vendió por unas monedas Lo señaló Lo sacó Lo excluyó No Le dio la oportunidad de cambiar Le dio la oportunidad a Judas Para que él pudiera modificar su vida Tenemos el libre alberdrío Tenemos la oportunidad para cambiar Tú tienes la oportunidad para cambiar tu vida Yo tengo la oportunidad para ser nueva persona cada día Si yo estoy respirando Y todo lo que respire En el momento que yo respiro Es una bendición Es un día más Tengo la oportunidad De ir luchando Tras mi bendición Tras mi salvación No me importa Lo que la gente vaya a decir Si es cristiana O no es cristiana Si está haciendo bien las cosas O no las está haciendo bien La comunicación En lo interior Entre Dios y tú Eso es lo que importa Hoy te vengo a decir Que no odies a la vasija Que te critica Que no odies a la vasija Que te hace sentir mal No Ora por esa vasija La vasija somos nosotros Recipientes Este cuerpo No odies A la vecina No odies a tu hermana No odies a tu prima A tu tía A tu pariente A tu cuñada No No la odies Bendísela Ora por ella ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros damos Es lo que recibimos La vida es así Como una pelota Tírala contra la pared Con la más fuerza que la tires Esa misma pelota Te va a regresar hacia ti Así mismo Es la bendición de Dios Bendice a tus enemigos Y verás Que diferente vivirás La palabra de Dios dice Si alguno viene en pos de mí Y me da una bofetada Yo no voy a salirle con una espada O a darle dos Tú me golpeaste Si yo vengo y te voy a dar dos o tres trancasos No No nos equivoquemos No Si alguien viene y me da una bofetada Dice la palabra Que yo ponga mi otra mejía Que ponga mi otra mejía Hoy He tratado de leerte un poquito De este tema de la fe Porque Estamos en un mundo En donde ahora estamos preocupados Más Por tener Que por dar Más por recibir Que por dar Ahora yo te invito A que des más de tu gracia Que le dediques Aunque sea unos 15 minutos al día En una oración genuina A Dios Pide por tu familia Por tus hijos Enseñémosles a nuestros hijos La diferencia de lo que es vivir en el espíritu A vivir en la carne Bendiciones en gran manera Desde la bella ciudad del estado de Luisiana Me despido para ti Y para todo el mundo Deseándote Que la paz Y la gracia Y la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Siempre te acompañen Y recuerda De que debemos de amar A quien nos ofende Yo Puedo amar Fácilmente Te voy a decir A mi esposo Porque me ama Eso lo hacen Todos los del mundo Pueden amar a su mamá A su primo A su tío Porque reciben amor Entonces están dando Lo que me dan Amor te doy Amor recibo Pero el verdadero cristiano Se basa En que yo debo de amar Al que me ofende Yo debo de clamar Pero que difícil es verdad Esa cruz es difícil de llevar Amar aquel al que me ofende Al que me está deseando Cosas malas He ahí la gracia de Dios En amar a todo aquel Que no nos quiere Porque querer al que me quiere Eso es fácil Pero amar al que no me ama He ahí En donde se ve la gracia de Dios Yo soy Nicole Solano Y esto es un mundo diferente De mujer con visión Y te invito A que si no te has suscrito A este canal Lo hagas el día de hoy Tenemos diferentes temas Basados en la fe Y en motivación Parte de cocina Y muchas cosas Que podrás ver aquí en el canal Una bendición De parte de Dios Para todos ustedes Y será hasta la próxima edición Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!